Hola, buenas tardes a todos y a todas. En este ejercicio, para segundo de la ESO, vamos a construir un rombo a partir de las longitudes de sus diagonales. Un rombo es un cuadrilátero, tiene sus cuatro lados iguales, paralelos dos a dos, y luego también haremos un cálculo, un par de cálculos. Calcularemos su área y su perímetro. Bueno, vamos a ver el enunciado. Dice que dibuja con regla y compás un rombo cuyas diagonales miden 12 centímetros, 12 centímetros y 16 centímetros. Y a continuación calcula el perímetro y su área. Bueno, podemos empezar calculando el perímetro y el área, haciendo un bosquejo de la representación gráfica. Imaginad. Luego lo haremos con regla y compás. Pero empiezo dibujando una recta, luego con el compás, poniéndome un punto tal como este, voy a dibujar un arco de circunferencia, poniendo la punta seca en cada uno de los extremos. Entonces, buscaré la recta perpendicular que pasa por este punto. Y una vez hecho esto, pues con la regla, voy a dibujar una diagonal centrada y la otra diagonal, también centrada, y a continuación uniré este punto con este, este punto con este, así estos dos lados son paralelos, ¿verdad? Y estos de otros dos, que también son paralelos mutuamente. Y ahí tendríamos el rombo. Bueno, ya que estamos aquí en la pizarra, voy ahora a calcular el perímetro y su área. Voy a volver a dibujar el esquema, el bosquejo del rombo. Entonces vamos a tener en cuenta que, como esto es la diagonal, ¿verdad? Esto es la diagonal que mide, la mayor que mide 16 centímetros, pues bien, bueno, la mitad de la diagonal mide 8. Y esta es la otra diagonal que mide 12 centímetros. Está hecho a escala el dibujo, naturalmente, y es un bosquejo, ¿eh? Por lo tanto, la mitad mide 6 centímetros. Ahora me voy a fijar en este triángulo rectángulo porque lo voy a necesitar para calcular el área y el perímetro, ya que lo que quiero es saber el valor de L. Esta L, el lado, el valor del lado del rombo, vamos a calcularlo, porque el área, ¿qué será igual? Pues el área será igual a cuatro veces, no, no, 8, 1, 2, 3, 4, cuatro veces, lo digo bien, cuatro veces el área de uno de estos triángulos rectángulos, ¿no? Y entonces, como el área de uno de estos triángulos rectángulos es la mitad del producto de 8 por 6, porque son los lados perpendiculares, es un triángulo rectángulo, pues es 8 por 6 partido por 2. Pase por altura, partido por 2. Bueno, pues esto es 4, se va con el 2, nos queda uno no ahí, otro ahí, y nos queda 2 por 8, 16, 16 por 6, 96. 96 centímetros cuadrados. Bueno, este es el resultado del área. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido cómo lo he hecho. Luego, el perímetro, vamos a llamarle P, es cuatro veces el lado, porque hay cuatro lados. Pero claro, el lado no lo conocemos. Entonces, para conocer el lado, para calcular el lado, como esto es 8, esto es 8, 8 centímetros, y esto es 6, estos son los catetos, ¿verdad? ¿El lado a qué se da igual? Pues por el teorema de Pitágoras, sabemos que el lado al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, el lado al cuadrado es 64 más 36. 64 más 36 es 100. Luego, si el lado, que es 10 al cuadrado. Entonces, si el al cuadrado es 10 al cuadrado, el va a ser igual a 10. Es decir, el es la raíz cuadrada de 100, dicho de otro modo. Por lo tanto, ya tenemos el valor del lado, que es un dato que no nos daban directamente, pero que lo hemos calculado gracias al teorema de Pitágoras. Utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, pues entonces, viniendo ahí, es 4 veces el lado, que es 4 por 10, 40. 40 centímetros. El perímetro mide 40 centímetros. Bueno, ya hechos los cálculos, hemos hablado, vamos a pasar a la construcción con regla y compás del rombo. Aquí ya tengo preparada la regla. entonces voy a trasladarla aquí. Vamos a poner, medimos 16 centímetros. 16 centímetros. Esto va hasta aquí, ¿verdad? 16 centímetros. Aquí. Vale. Cogemos el... retiramos ahora un momento la regla. Vamos a buscar el centro con el compás. Esta es la punta seca. Ponemos el compás aquí. Alargamos un poquito más de la mitad. Y ahora... Voy a trazar. A ver si me deja trazar. No me deja trazar. No me deja trazar. A ver. No sé por qué no me deja trazar. Voy a probarlo. Voy a volver a hacer... a utilizar el... Ahora sí. Ahora sí me deja trazar. A ver. Un momentito. Que lo pongo aquí. Estas herramientas... Estas herramientas a veces son un poco difíciles de manejar porque me hago un lío. Voy a empezar de nuevo. Porque... Voy a empezar de nuevo, ¿eh? A ver. Trazo... Trazo... Trazo la... La diagonal mayor. Hasta 16. ¿Vale? Bueno, ahora me llevo la regla que no me moleste. Pongo el compás aquí. Voy a abierto un poquito más de la mitad. Trazo. Un arco. Ahora me lo llevo a la otra... Ahora sí, ¿eh? Ahora funciona. Me lo llevo a la otra parte. Quiero buscar la perpendicular que pase por el punto medio. Y ahora, con estos dos... Con estos dos arcos de circunferencia vuelvo a coger la regla. La giro. La giro. Así. Uno los puntos de intersección. Ya tengo dos rectas perpendiculares. Que necesito para acabar de hacer el dibujo. Y ahora mido... ¿Cuánto era? 12 centímetros, ¿no? Pues la mitad es 6. Vale. Pues aquí pongo... Pongo la marca para el 6. Como tengo la cuadrícula corresponde a 3, 4, 5 y 6. Justamente 6 cuadraditos, ¿no? Pero si no tuviese la cuadrícula... Pues no sería... No es indispensable utilizarla. Vale. Pues ahora mido aquí 6 centímetros. 6 centímetros. Aquí. Y ya lo tengo. Ahora, ¿qué hago para... Para acabar de dibujar el rombo? Estas son las diagonales. Estas son las diagonales. Puedo borrar un poco esto. Borro un poco todo esto, ¿verdad? Espero que entendáis lo que estoy explicándoos. El compás ya lo retiro. No me hace ninguna falta. Lo retiro, que no me moleste. Aquí esta gomita. Cojo la gomita para borrar esta marca que antes me había salido. Y ahora ya sí. Para acabar, cojo la regla. Esto, con la regla de verdad y el compás de verdad, es mucho más sencillo. Pero, como quiero explicaroslo, por eso no tengo más remedio que utilizar esta herramienta, esta pizarra virtual. Ahora, quiero encarar estas dos marquitas, ¿vale? Y lo voy a dibujar en rojo. Con una línea un poco más gruesa. Y ya tengo un lado. Este es uno de los lados L. Y ahora voy a dibujar ya puestos su paralelo. Que nace y acaba en estas dos marcas. Y ahora faltan los otros dos. Giro la regla convenientemente. La oriento bien. Tengo que alinearla con los dos extremos. Vale, parece que está bien. Entonces ahora cojo y marco el lado. Y traslado paralelamente a sí misma la recta. Esto se puede hacer con la escuadra y el cartabón. Ya lo sabéis. Lo habéis hecho muchas veces. Tanto en matemáticas como en dibujo. Y ahora dibujo el cuarto lado que me faltaba. Bueno, pues eso es todo. Estas son las dos diagonales. Y estos son los lados. El lado mide 10. La diagonal pequeña mide 12. Y la diagonal mayor mide... Habíamos dicho... 18, ¿verdad? 16, perdón. 16. Muy bien. Una cosita más importante esto. Este ángulo tiene que ser de 90 grados. El ángulo que forman las dos diagonales es de 90 grados. Y los lados son paralelos en un rombo dos lados. Y son todos iguales. Miden lo mismo. Hemos visto que DL es 10 centímetros. Si lo midiésemos con la regla, podríamos comprobarlo. Bueno, espero que se haya entendido todo. Y que lo hagáis en vuestro cuaderno. Le hagáis la fotografía correspondiente. Y me lo mandéis con el aplicativo de entrega de tareas. Pues hasta la próxima.